Muy buenas a todos amigos, soy Pakinof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal y bienvenidos a otro episodio de Witcher 3, tíos. Dejarme empezar diciendo una cosa, me encanta este juego, tíos, me tiene flipao, estoy super viciado ahora mismo, o sea, tengo unas ganas de meterle caña que flipas, pues se lo estoy subiendo tanto, 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 tanto al canal, tíos, o sea... No sé cuándo lo colgaré este vídeo, pero estoy subiendo un cojón de vídeos, un cojón y medio, que me mato, vale, me encanta, tíos, me encanta. ¿Qué decir? Espero ahora por fin, o sea, creo que mis vídeos... ¿Podría subir? Mío, vale, creo que mis vídeos iniciales habrán sido de un poco menos calidad, básicamente, porque estoy aprendiendo a usar el OBS, que es lo que estoy usando ahora para grabar, y... y eso me ha dado algunos problemas de audio en los primeros episodios, con los primeros episodios se oyen un poco mal. Aparte, tuve que repetir... ¿Y mi estúpido caballo? Ah, míralo, aquí está. Aparte, tuve que rejugar algunos episodios, tuve que... el primer episodio lo jugué como cuatro veces, y el segundo lo jugué como tres, con lo que los jugué ya, rollo que ya me sabía lo que iba a pasar y estaba un poco como... como rayado de que se me jodiese, digamos, el... de que se me jodiese la grabación. Está un poco rayado de eso, así que... que bueno, entre el audio y eso, pues, los primeros vídeos seguramente no fueron de la mayor calidad, pero ahora esperemos ya no tener más problemas con el puto OBS, que ya he calculado bien cómo funciona, ya funciona bien, el audio debería ser ahora mismo perfecto. Y pues eso es todo, tíos, o sea, que a partir de ahora podéis esperar mejor calidad en los vídeos, porque los estaré jugando por primera vez. El tercer episodio también es la primera vez que lo jugué, lo que... lo que... lo que habéis visto. Y a partir de ahora, pues, todo será la primera vez, porque ya no voy a tener más problemas con... con el OBS. Si recordáis el último episodio, bueno, estábamos buscando a nuestra amiga, la Yennefer, joder, qué alto tengo el micro. ¿Cuántas voces, tío? ¡Callaos! ¡Oh, sois unas cotorras! ¡Cotorras! ¡Oh, es que es como si estuviese loco y escuchase voces en mi cabeza, ¿sabes? ¡Ah, basta! ¡Callaos! ¡Hostia, parece que vaya taja, mi amigo! ¡Hostia, se ha pillado un buen pedo el Bessemir, eh! ¿Qué pasa, Bessemir? Que te has comido una manzana podrida, estás todo ciego. Bueno, lo que está diciendo. Resumen, hemos venido a este pueblo a buscar a Yennefer, pero hubo una guerra, Yennefer se fue, la estamos buscando, nos han dicho que la guarnición de la guardia, reiterativamente diciéndolo, sabe dónde puede estar, hemos ido a hablar con ellos, nos han dicho que nos darán información si cazamos un grifo para ellos. Así que hemos buscado pistas, hemos descubierto algunas cosas del grifo, como que es un macho, el tipo de grifo que es, hemos conseguido también unas hierbas que nos van a servir para ponerle un cebo, y ahora hemos de venir a hablar con Bessemir para, pues, ponernos ya manos en la masa, manos a la obra y ponernos a cazar al estúpido grifo. He aceptado un contrato para matar al grifo. Muy listo, Bessemir. ¿Qué más puede que quiera de dos vuestras? Vas a decirme lo que sabes. Grifo abandonó su lair, tiene que hacer una lua, hacer un cajón. ¿Cómo se va? Learned algunas cosas. Es un hombre, hacía una nube en el volcán de los bosques. Los Nylfguardianos burnedan los bosques, mataron sus compañeros, mataron sus huesos, pensaron que hicieron lo que hicieron. Putos noobs. Un poco de espino. Ah, eres un marrano, Bessemir. Bessemir, le mola que le meen en la cara. Pobre Bessemir, me cae bien. Venga, es hora de tender la trampa, dejamos ya de hostias. Vamos a poner el espino este para que lo huela y venga. Al otro lado de la trampa, hay huesos y una huesa. Mucho de espacio y mucho más, así que nadie va a llegar a nuestro camino. Bien, me encontré ahí. Preparando la poción Rayo. Voy al panel de alquimia. Rayo, todas las piedras presentes. Vale, tengo el alcohol, las setas y no sé qué más. Fabricar objeto. Aumenta la potencia del ataque. 25 de toxicidad, vale. Vale. Ya está. Pero ya tengo la manzana asada. Ah, vale. Si mantengo, cambio la opción. Vale. Vale, 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 vale. Ok. Capixiniga. Vamos, sardinilla. No sé de dónde saca Elsa su dinero, ni me importa. Dejadme preguntarme cosas. No soy vuestro amigo. ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Que le ataco, que le ataco! Que me he emocionado, que me he emocionado. Bueno, vamos al sitio de la misión donde se ha dicho el tío ese. Mira, mira. ¡Sardinilla, salta! No me toques. No he querido saltar por encima de la buena señora. Ah, para ahí. Ok. ¡Heya! ¡Heya! ¡Vamos, sardinita! Tú puedes ir más rápido. Yo lo sé. Mi fiel caballo, sardino. ¡Slova ahora! ¿Me he pasado? A ver, ¿dónde está el abuelo este? Ahí, ok. Ah, coño, es que estás tan en la sombra, tío, que ni te había visto. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ha creado una cabra y le ha puesto la planta esta, ¿no parece? Una cabra falsa, un caballo de Troya. Once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. A little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Kaer Morhen está en el norte. Might bring a guest. Might con el caballo y el lao, ¿sabes? Venga. La oveja de cebo y el caballo al lao de cebo también. Perfecto, tío. No me digas. Canutillo para relajarse. ¡Oh, una ballesta! ¡Sí! Bien. ¿Qué tal, Spoo? ¿Estamos rompiendo con tradición? ¡Hasta de hablar! Tengo a un grifo que matar. ¡Cuidado! Entonces, ¿ahora cómo se supone que la he de seleccionar? Bueno, la verdad es que no lo sé. Vamos a equiparnos la magia. Ah, vale. Aquí. Art. ¡Uf, falla, hostia! Tío, tranquilo. ¡Está cerca de morir! ¿Qué? ¿Has perdido tu nervio? Vale. ¡Oh! ¿Cómo me has dado? Si me has esquivado. ¡Guarda! ¡Bitch! Vale, a ver. Estaría bien comer un poco. Y ahora, usar la poción. Ahora. Ahora. Vale, eso le ha dolido. Bien, bien. ¡Oh, jódete! Vale, hora de pillar la ballesta otra vez. ¡Guarda! Uf, falla, hostia, chaval. ¿Por qué no me la apuntas, leches? ¿Por qué no me apunta el puto este al grifo? No lo entiendo. Vale. Es que no me la apunta, tío. No lo entiendo. No entiendo por qué no apunta al estúpido... grifo. Pero me faltaba. Está un poco bugueado esto con el tema de que no me apunte. ¿Vas a venir a ayudarme, abuelo? ¡Oh, Dios mío! Me ha matado. ¿Por qué no me apunta? No lo estoy acabando de entender. No estoy acabando de entender por qué no me apunta. ¡Cuidado! Vale, tíos. Esta batalla tiene más tela de lo que parece a simple vista. Ojo, pero los controles no son tan fáciles como... ...como en Dark Souls 3. No es tan preciso el juego este. Vale, vamos a tomarnos una poción de rayo de estas. Vale. Quebrón. Ven aquí, hombre. Me verás ahora. ¡Qué malo! Parece que interrumpo el grifo con los ataques. Al menos un poco. Mierda. Vale. Venga. Mierda. Uf, qué daño. No tengo energía. Mierda. He de pegarle más para poder hacer... ¡Mierda! ¡Es rápido! Vale, vale, vale. Con los triángulos creo que le interrumpo. ¡Mierda! Uf, ahora no. Vamos, vamos, vamos. Estoy cerca, eh. Ya vamos por la mitad. Cabrón. Ahora lo verás. Oh, que no escape ¿Cómo voy a hacer que no escape? ¡Hijo de puta! Vale, lo hemos de seguir ahora ¡Sardina! Aquí Sentido de brujo Usar tus sentidos de brujo no es lo mejor a tu vista, sino también tu oído L2 para mejorar tus sentidos y determinar el origen de ruidos lejanos Vale La verdad es guarra No te vas a escapar de mí Bueno, pobre bicho me sale un poco mal que han matado a toda su familia y por eso está tan vengativo el tío Normal, ¿no? También Bueno, mi trabajo es cazarlo Porque soy un brujo Así que eso es lo que vamos a hacer ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! Reponer objetos Los aceites, pociones y bombas de que consumen el uso y se agotan Para reponer las existencias, entra en el panel de meditación Vale Mierda, me he caído Coño Voy a ese mir, voy ¡Eh! ¡Deja mi sardinilla! No te lo perdonaré si le haces daño ¡Uf! ¡Vaya hostia! Corre, corre, come, come, come Come, come Vaya hostia, joder Padrón Uf, me he dejado tullido Por favor Prabajamos Baja Prabajamos ¿Qué fue ya, hostia? Mierda, que fallos Eso me puede costar la vida En el momento más crítico, vamos, lo tenemos casi, tíos Ya casi lo tenemos Oh, se ha quedado ahí, tullido No puedo ni volar casi ¡Hijo de puta! ¡Uf! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No es malo, no es malo! Pero más sobre eso después. Tienes la cabeza de los griffos a los negros. Ya son los huesos. Conmigo en el fin. Buena carnicería. A pedirles tu recompensa a los negros. Antes hay que quedar en la posada con el viejo este. ¿No me ha dicho? Diría. Mira la cabeza de griffo. La llevo ahí colgando. Tú guapo. No estaría mal comprarnos algo de comida. A ver cómo ha quedado mi inventario después de esto. Tengo ahí la poción. Vale, las manzanas asadas estas. Pero claro, es que no tengo una mierda ya manzanas asadas. Así que debería comprar algo de comida. ¡Epa! Vale, pues... La misión. A ver a dónde nos indica el mapa del mundo. Ah, vale. Que nos vemos en la posada después. O sea, yo me voy a entregar la misión y luego ya... Si eso... Nos vemos en la posada. Ok, pues. Vamos a entregar la misión nosotros, pues. Y luego ya iremos a comprar los suministros que necesitemos como comida y tal. Los soldados aquí haciendo el... El helo. Y aquí vamos a dejar el caballo. ¡No! ¿Qué ataque ha aparcado cubriendo el paso? Vigila bien, Sardinilla. Vigila el camino. Nadie venga a tocarme los huevos. Vamos a entregarle al señor jefe, ese buena persona. ¿Qué tal es esto? ¿Roy? ¿Te acuerdas a mí como un hombre o un maldito? ¿Esto es maldito? No, 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 no. ¿Qué tal, un maldito? ¡Gracias, nunca aprendes! Militario, artículo 2, sección 3. Para la entrega de productos defectivos, 15 lácteos con un maldito. ¡Mira así! ¡No, no, no! ¡Por los huevos, no! ¿Qué? Debe tener un maldito. Supongo que has deslizado a tu buen amigo. Lo había dicho. Where'd Yennefer go? To Vizima She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so Yes, I might have But you would not have killed the griffin Tit for tat Halt We are not done It's yours, this gold I would not want you to say You were inadequately compensated Algunos diálogos te obligan a tomar una decisión rápida Elige tu respuesta antes de que el tiempo se acabe Coge el dinero, rechaza el dinero Vale, no sé por qué no íbamos a coger el dinero Quiero decir, el tío nos... O sea, podría decir que no Pero ¿a quién le estamos haciendo una vaina? Quiero decir, el tío nos ha pedido trabajo Y nosotros estamos trabajando para él Hemos hecho un buen servicio a la comunidad aquí Salvándolos y quitando el grifo de en medio O sea, aunque vayas en contra de este tío Me tienes que dar las gracias Porque te he quitado un puto grifo asesino De por medio que está matando a tus hermanos familiares Etcétera, ¿no? Aparte de ello, estos han invadido No sé si son mejores o peores Pero tampoco es tan raro Que haya decidido castigar al campesino Si le ha traído grano podrido ¿Sabes? Sabes pagar sus impuestos Es como si tú vas y no pagas tus impuestos Al final pues viene Hacienda y te casca, ¿no? Pues sería un poco lo mismo Yo voy a coger el dinero Me pregunto qué hubiese pasado si no hubiese hecho nada Sí que es verdad que los Nilfgaardianos tienen algunos diálogos un poco de capullos Como este que me acaba de decir Vale Pues ya está Dispunto a salir de huerto blanco con Besemir Vale, me voy a ir a huerto blanco a buscar a Besemir ahora simplemente Así que vamos a buscar a nuestro caballero sardinilla No sé, yo no lo encuentro tan mal lo que ha hecho A ver, sí que no hace falta que le des 15 latigazos Pero bueno, es que le ha traído grano podrido, ¿sabes? ¿Para qué coño quieres grano podrido, tío? Tienes de pagar tus impuestos ¿Qué? Aún tengo la cabeza del grifo Aquí Ah, vale Pues vale, aún tengo la cabeza del grifo por algún motivo Vamos pa... Vamos pa allá Vale, tíos, le he comprado Le he comprado al herrero Una armadura Que es de nivel 3 Aún no la puedo usar Pero es mucho mejor que la mía Y le he comprado las botas que llevo puestas ahora Que eran algo mejores que la mía Me dará algo más de armadura Así que ya está todo hecho por aquí Vamos a buscarnos al Besemir Y a irnos ya de huerto blanco Vale, tío, es hora de irnos Bien pensado Vamos a buscar, a comprar provisiones Que pasa, el Gael de Rivia siempre se mete en problemas, o qué? ¿Qué pasó con las lilas? Lleguen a la caja Lleguen a la caja Para caer un sol oro oro ahí ahora No puedo mostrarle a los colores marianos Uy, uy, uy Aquí se va a liar Si no es para Annie, tu hijo hubiera chocado en la caja de la caja Tú le doy a tu hijo a mi hija Por atender a la búsqueda Y tú no te preocupes de la gracia de Dios ¡Tú no te preocupes, chico! ¡Muy, mío, mío! ¿Recuerdas este medallón? ¿Sabes lo que significa? ¡Vuelve! ¿Estás bien? Va a haber hostias aquí, chaval ¿Vengan que los luchos extran a los joven? ¿Eso es verdad? ¿Qué el emperador promesa a ti, fricos? ¿Y tu propia tierra? Como lo que hizo a los elves una vez ¡Vale, todos de ustedes! No vamos a nada ¡Vale, todos de ustedes! ¡Vale! ¡Y ni siquiera ustedes! ¡Vamos a esta guerra! ¡Y tenéis cojones! Vale, vale ¡Toma parry, chaval! Espérate lo que vale un peine Quizás si no hubiésemos aceptado la paga de los mil guardianos ahora no estaría pasando esto Quizás ahora nos hubiésemos hecho colegas suyos Pero que les den por el culo, tío No es nuestra responsabilidad, esto. Está bien, está terminado. ¡Vámonos, Bea! ¡Vámonos! Vea su cara, Dios nos salvó. Vámonos. Y no volverás nunca. Mucho por no estar involucrado. Vamos, vamos. Joderos. Quiero decir, ¿la tomáis conmigo por la puta cara? Pues os jodéis, tíos. ¿Esa brawl? No empezamos. Hostia, el comandante. ¡Ah, no! Es Jennifer. Excuses, excusas. No has cambiado un poco. ¿Qué haces tú con la guardia nivgardiana como si fuesen tus esclavos? ¿Y? ¿Cómo? He recibido un reporte. Sobre un heredero que había aparecido en White Orchard. Sabía que era tú, buscando a mí. Podría haber esperado hasta que me encontrase, pero... ¿Sabes a mí? La paciencia nunca ha sido mi suerte fuerte. Es... Buena verte, Geralt. Yo... Yo... Yo incluso te agradecería. ¿No estabas cubierto en sangre? Lo siento. No esperaba verte. Para ser honesto, esto no es como yo pensé a mí. ¿Cómo lo imaginaste? No me imaginaste que tuvieras un escort de Nylfgaard. No me equivocas, Jennifer. Estoy feliz de verte. Pero creo que nos dices una explicación. Talmente. Supongo que es de fiarla, Jennifer esta, ¿no? Supongo. Es que parece como mala, ¿sabes? Hay algunas orchardas hermosas cerca. Incluso, en Blum, incluso. Así que casi no puedes sentir los corpos. ¿Una propuesta? Sin embargo, tengo que decir que no. Ves a alguien que te espera en Vizima. Alguien que no le gusta seguir esperando. El emperador Emhyr va Emrys. O, a aquellos en términos más íntimos con él, la flama blanca danza en las graves de su pueblo. Vale. El líder de los Nilfgaardianos, por algún motivo, nos espera a nosotros. Como me acuerdo, la última vez que nos vimos a los otros, me quería matar. Bueno. Ahora desea hacerle un oficio. A la guardia Nilfgaardiana por nosotros. No lo hice. Aunque podría haber. Vale. Esa es una propuesta muy interesante. Supongo que no pasará nada por escucharlo. Me pregunto qué te ofreció. Vale. Vale. Supongo que estoy dispuesto a escucharlo. El emperador de Nilfgaard, lor de Metina, Ebbing y Gamera, sovereign de Nazer y Vigilvaro, se sentirá honrado, estoy seguro. El emperador de todo el mundo, tío. Estoy trabajando en la dirección diferente. De alguna manera me confío que la invitación del emperador me mencionó a mí. Además, tengo cosas que hacer que me preocupen más. ¿Recuerdas? Sí, lo recuerdo. Gracias por tu ayuda, Fesemir. Nos vemos pronto. Joder, yo quiero lootear los cadáveres. No puedo. ¿Qué es tu hueso? ¿Swift? No puedo complicar. ¿Qué te pones? Me gustaría estar detrás detrás de algunas paredes de la ciudad, lo pronto que sea posible. ¿Por qué está tan acojonada la tía? Adiós, Fesemir. Uy, uy, uy. Me da mal rollo. No le va a pasar nada al Fesemir aquí solo, ¿no? Que se le lance todo el pueblo encima ahora y lo maten. ¿Cómo le hemos cortado la cabeza a todo Cristo, eh? Es que realmente me sabe mal, ¿sabes? Porque pobre gente, ha sufrido una guerra y no es su culpa, porque ellos no han pedido nada de la guerra ni la han querido. Seguramente la guerra les ha echado encima por el imperador este que quiere conquistar todo el puto mundo porque es un puto egocéntrico. Pero no tienen que pagarla conmigo, tío, ¿sabes? O sea, he salvado al pueblo de un grifo. He salvado a su propio pueblo de un grifo. ¿Qué coño tengo yo que ver, sabes? Oh, vuelve a tener visiones. ¡Aquí ahora! O son ellos de verdad esta vez O son ellos de verdad No está soñando ahora ¿Qué hace aquí? ¿Qué coño es esta gente, tío? Que sale de la nada con nieve de golpe Que son espíritus o algo así O dioses What the fuck La caza salvaje se llama Vamos, hemos de llegar a los muros Oh, quema esto con un igni Claro que sí Claro que sí, Yennefer Ahí lo tienes Vale, todos los guardias han muerto Molaría poder volver atrás para lootearlos Seguro que tienen armadoras interesantes Vale, o sea, ¿qué coño hace aquí esta gente? ¿Y cómo coño ha aparecido? ¿De la puta nada? Vale, esto es la primera parte del resumen After many trials and tribulations Geralt finally learned that Yenne was in nearby Vizima Capital de Temeria ocupada Es Vizima Nos están aquí pegando un baño entre todas Nos están tratando con los mejores de los honores Aquí a saber qué quieren de nosotros Ole, ole Seguro que es un putero el Geralt de Riviera Ahí se va tirando a todas las pilinguis Que se encuentra por el camino Estoy contento, ¿eh? No parece que se queje el tío, ¿sabes? Oye, bueno, están bañando aquí en pelotas, todo cristo Hmm It must suffice Think Amir cares if I'm clean The gentleman will refer to his imperial majesty By his full title or not at all The gentleman will be seated on the berger The what now? What the fuck? In that chair Kevin, be safe the gentleman's sideburns to half an inch ¿Para qué me habéis llamado aquí, tío? ¿Para hacer el pijo delante del rey? ¿O porque queréis una misión y queréis puto trabajo de verdad, hostia? Afita al caballero, por favor Dona unas patillas de media pulgada ¿Qué pasa con mi peor? Siempre pensaba que ha añadido a mi dignidad Lo hace Pero también detrás de tu elegance En Nilfgaard consideramos peores difíciles en los ojos Especialmente peores infestadas con lazo Estuve en la calle un tiempo Bien, haz tu cosa ¿Qué más te da? Si no es asunto tuyo si llevo barbo, ¿no? Y sienta ¿Cómo va? Las preparaciones para la audiencia proceden como planeado Sí, general El señor El señor será más o menos presentable ¿Quién es este hombre? ¿Es un barbador, también? No Morvran Voris Comandante de la división de Alba Yennefer Estos fueron mis hombres De hecho, fueron Porque nadie se ha vuelto a Vizima ¿No? Tienes sentido el humor este, tío, me cae bien La cacería salvaje los mató Wild Hunt killed them Un cavallcade de reyes Dashing across the night sky These omens of war The peasantry bubble about them Expect me to believe that Frankly, I don't really give a damn Nordlings We can bathe you, shave you and clothe you But teaching you manners That will be a challenge Pero si me has llamado a un campesino estúpido Por creerme lo de la gente esta ¿Puedo shavarte mucho más contra el grano? No Oh, él mismo está muy contra el grano Y eso es suficiente Adiós, queridos O sea, el tío Nos llama sin modales Cuando es el que nos ha insultado primero, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que si insultas con elegancia tienes modales Joder, parece que me haya empapado Parece que me haya tomado un mal la leche, tío Ahora Si o no Parece que estaba viendo la lechecita Se me haya quedado todo por ahí la boca Sadly, I did not receive exact measurements If the garments shave, our tailor will adjust them Tío, ¿en serio? ¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde está mi ropa? Bueno, por lo menos me los lavan Eso se agradece Bueno Entonces me parece bien Si es porque me los están lavando, me parece bien Pero, madre mía Qué pijos que son, tío Es que le metería un puñete a este tío ¿Puedo meterle un puñete? No, no me deja pegarle un puñete Son tíos de brujo Qué gato encerrado Bueno, a la que se gira les meto mano ¿Cuáles me gustan? A ver Fuera Quiera Quita Sentidos de brujo, ¿no? Quiero ver ¿Cuáles queréis vosotros, tíos? Este con los hombros estos de jugador de rugby Y la falda blanca ¡Egh! Feísimo Feísimo, tío Parece un... Parece de criada o de mayordoma esto Estos que son iguales que los otros, ¿no? Más o menos Vale, el grabado es un poco diferente Este es más pijo Este es un poco más discreto Así que me voy a quedar con este Me gusta más Vale Supongo que ahora me voy a vestir, ¿no? Aquí en medio Vas a ver mi polla de 20 metros ahora, chaval No me gustan los hombros estos de jugador de rugby Son un poco estúpidos No sé qué estúpida moda deben tener en este país del Neusgardia Venga Y dicen que tus typos no sean de los hombros estos de jugador de jugador de jugador ¿No? Eso es lo que me satisfez. Pero difícil, cuando en Nilfgaard. ¿Y es? Es una palabra. Entonces, ¿qué ahora? ¿Poderar mi nariz? No necesidad. La compleja del señor es suficiente. El señor está en frente a la regla del norte y del norte. Tengo que confirmar que sabe cómo caer. No soy algún burro. Sé cómo caer. Por favor, demostrarte. Esa es la forma que podrías caer a una mierda en la calle. No a la emperora de Nilfgaard. Por favor, mirad. La pierna extensada, la mano llena, la cabeza subida, la cabeza subida, la cabeza subida. Mientras agacha, yo es lo que hubiese hecho. Eso he pegado un collejote. Mierda. Mierda. Eh... El señor. El señor va a hacer. Pierna izquierda hacia adelante. Pierna izquierda hacia adelante, mano derecha en el pecho. Hm... amargao Esta que la特 bander aparecen en Nelson Quartar Tu almirada imperiosa Es un gran nombre delишiono La poca miel aquí tumbados. Vamos a hablar de cosas serias o no, cojones. Ahí lo tienes, excusa perfecta. O sea, ya nos conocemos. Mi hija, Cirilla. Ella ha vuelto. Y está en peligro. El húmedo la perseguirá. Lo encontrarás y traes a mí. ¿Estás seguro? Cirilla, he ido muy lejos. ¿Crees que te trajo aquí en el medio de una guerra para discutir una rúmura? Creo que cualquier persona puede ser malo, incluso un imparador. Me olvidé de lo que puedes ser insolente. No tengo el tiempo para convencerte, ni el deseo, en realidad. Yennefer va a hacer eso, después de la audiencia. ¿Cuántos hombres en el ejército? ¿20.000? ¿30? ¿Entonces, por qué yo? ¿Tampocos? ¿Tú sabes por qué? Porque ella confía en ti. Ella confía en mí, sí. Entonces, dime por qué te buscan a ella. No me preocupa que es que se trata de hacer para todos esos años perdidos. Por razones de estado, como siempre. No me preocupa. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. Me siento importante y poderoso. Esta audiencia está terminada. ¡Mirid! 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 Take him to the sorceress. Take him to the sorceress. Let's go, my little Geralt of Arribia. And find my little Sirian take her back to my home when I can brush her hair again. Did the gentleman not understand? Did I not emphasize adequately that one must bow to the Emperor? Relax, nothing happened. To the gentleman? But I shall be punished. How? Please keep close and bother a no one. We've had enough breaches of etiquette for one day. but it's passed. It's passed. If you treat people as a hell and you're going to die and you're going to die, and you're going to die, and you're going to die, and you're going to die. ¿Eso es un clave? ¿Eso es lo que estoy pensando yo en mi cabeza? ¿Por qué no se lo puedo decir? ¿Por qué no me dejan pegarle puñetes? Aquí no se puede hacer eso, estoy apretando el botón de puñete, pero no me deja. Ahora no puedes hacer eso. Una vez que el señor se ha hecho, debería ver a mí para recorrer sus posiciones. Más vale que estén limpias, eh. ¿Me oyes, eh? Más vale que estén limpias. Espero que te hayas enterado. No se lo que no se ha cerrado. ¿Sí? Entonces transcribe. La verdadera autoridad en Novigrad no es el councilor de la ciudad o la guía de los mercados, sino la iglesia del fuego eterno y el mundo criminal. A veces es difícil decir el otro del otro. Los dos pueden mostrar una similar desplazamiento de la religión. Por favor, espérate, George. Estoy por detrás. ¿Sabes lo que? Me voy a preocupar por mí. Solo necesitas hacer una cita limpia. Habla con Jennifer. ¡Esper. ¡Geralt! ¡Esan conecta! ¡Ciunic! Te sientes positivamente fashado. Estas buscando temas, chica. ¡Espera! Oooo, me voy a ir. Lo considero que era una proposition bajo diferentes circunstancias. Una que pudiera incluso llevarte a ti, pero nos detrás de lo que atender. ¿No entiendes por cómo estoy en la corte de Amir? Sí, parece que estamos en el mismo barco ahora. Ciri, ¿está realmente de nuevo? No hay posibilidad de que se equivocara. Mira, eso es más o menos lo que se ve ahora. O lo que nos decimos. Nuestra pequeña la lucha ha creado como una joven mujer. A ver si me cuentan algo de lo que les ha ocurrido a estas. Ha pasado años desde que te entrenaste juntos en Kaer Morn. Un gran problema ha cambiado. No, no, no un poco. Oh, el tío le está tirando la caña, eh. Me ha insultado y me ha lagado a la vez, ¿sabes? La tía con todo el estilo del mundo. Amir ha dicho que los hundos verdes después de ella. Me encontraría eso difícil de creer antes de lo que sucedió ayer. ¿Cómo nos trajeron? Porque de mí. Ves, he pasado meses buscando a Ciri. Usando los espejos de locación, haruspice, geomancia, algo de verdad. Sabía que los hundos verdes podrían sentirlo. Quizá incluso me encontrar, pero... pensaba que los haría. ¿Por qué buscas a Ciri? ¿No es asunto vuestro lo que haga la Ciri? ¿Que lo hacéis todo por la pasta o qué, peseteros? Los he sentado en mi camino, me curando por algún tiempo. Si no por ti y los soldados de Amir, ellos habrían conseguido lo que estaban después. No puedo riscar otro encuentro como ese. Es hora de dejar la magia y volver a más tradicionales. Para los mejores traqueros que sé. No. Tienes que encontrarla, Geralt. Antes de que la caza salvaje haga. Vale, vale, vale. O sea, tú has traído a la caza salvaje aquí porque estabas buscando a Ciri. O sea, es culpa tuya que a Ciri le está persiguiendo la caza salvaje o no. La verdad es que no me he enterado. Pero sea lo que sea, sé que tú te quieres llevar un buen muerdo de todo esto. No has conseguido encontrarla y ahora quieres que lo haga yo. ¿Qué quiere decir la cazaría salvaje? La caza salvaje. ¿Qué podría querer de Ciri? No tengo idea, Geralt. Puede haber escribido a ellos para preguntar, pero no tengo su adresa. Sé lo tanto como tú. Debe ser sobre su sangre. Su hermana. En cuanto a lo que la caza desea hacer con ese hermana, yo... No sé qué pensar en mí. Era una chica con mucho talento, pero parece que tiene algo especial. ¿Dónde la han visto? ¿Dónde ha sido visto exactamente? En dos lugares. Velen y Novakar. El camino en Velen es lo más promiscuente. Deberías hacer eso tu primer stop. Preguele a un mercantil llamado Hendrik en el inno a la cruz. Uno de los agentes de los emperores. Debería estar en contacto con ti. ¿Eso es? No pasos, pasos secretos. Nada. No. 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 No me he enterado de nada, tíos. Me he tenido que pirar un momento. No me he enterado de nada de lo que han dicho. Cuando edite el vídeo ya lo volveré a mirar. Me he tenido que pirar. He quitado el volumen del micro, pero... Pero eso, ya lo veré todo cuando edite. A ver, iré a Skellish. Hace poco se produjo allí una explosión que arrasó medio bosque. Creo que tuvo algo que ver con Siri. Estaré en Kaertoldre. Ven a verme cuando averiguas algo. ¿Por qué no contactaste conmigo antes? Una cosa antes de ir. ¿Por qué no contactaste conmigo? ¿Me necesitabas? ¿Me querías ver? No quería despoilar cosas. He escuchado que tú y Tris hicieron un gran marido. Sí, perdí mi memoria. ¿En serio? ¿Esa es tu excusa? Vamos a dejarlo, ¿vale? No es lo que piensas, o... Me ayudó a entender cuánto te amo. No deseo escucharlo. Ninguno de eso. Y colgada esta se rayó a saco porque pensaba que pasábamos de ella. Entonces, Geralt se debió liar con otra tía llamada Triss, con la que estuvo saliendo un buen tiempo. Pero luego recuperó la memoria y se dio cuenta de que la que de verdad le gusta es esta, ¿no? Es hora de irse. Creo que esto significa que tenemos que dividirnos de nuevo. No es mi preferencia, pero lo entiendo. El horno está cerrando. Es verdad. Entonces, ¿por qué no te teleporteras a Velen y vas a ir allí por una vez? No va a suceder. Voy a ir a Velen, pronto que pueda cambiar. ¿Eso es? Mira a Velen. Oh, y... Eres realmente bastante deshidratante en Black Velvet. Creo que así. Tal vez pueda tener algún de mi arma alineado con él. Buena suerte, Yen. Lo mismo con ti. Y si deseas aprender lo que ha sucedido en el mundo mientras tú y Vesemir rompamos la tierra, hablá con el embasador Varhatra. Ese es él ahí. Y Geralt. Sé que es hora de guerra. Pero intenta no ser un héroe, ¿vale? Solo revisar esas líneas y vuelve a mí. En una pieza. No sé mucho. Uy, uy, uy. Aquí hay tema, ¿eh? Está resentida pero aún nos quiere, ¿eh? Eh, 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 eh. Vale. Vale. Seguramente si hablo con el embajador ese me dé misiones secundarias o alguna pollada del rollo. What? No, no te metas ahí. ¡Pero que eso quema! Que te vas a... Que te vas a hacer daño, mujer. Pero... Bueno, en fin. Eh... Vamos a ver las misiones, tío. A ver qué coño me han dicho. Una dice con el emperador. Pile a Chamberlain que te devuelva a tu equipo. Geralt había pasado muchos años buscando a Jennifer solo para que al final ella lo encontrara él. Le hechizará aparecido por los alrededores, bla, bla, bla. Vale, pues nada. Ahora he de hablar con el Chamberlain para que me devuelva a mi equipo. Y luego supongo... Bueno, estoy a punto de subir a nivel 3. Luego supongo que podré ver qué misión me han dado y a ver qué me han dicho. Pero bueno, lo veré cuando edite el vídeo. Vamos a dejarlo aquí. Ya era una introducción de qué es lo que tenemos que hacer en el próximo episodio. Cuando lo empiece... Espero que os haya molado, tío. Si os ha gustado, pues dadle un buen like. Ya lo sabéis. Y nos vemos en el siguiente episodio. Así que tengáis un día de puta madre. Y hasta la próxima. ¡Gracias!